Haciendo su juego, no desesperándose, así vinieron los goles también. ¿Podrían ganar para llegar a mínima 25% en el partido domingo? Porque por ahí es el partido que los hinchas no quieren perder, se luchó bastante por la tribuna. Sí, sí, bueno, son clásicos y la gente los vive de una manera distinta. Igualmente es importante ganar hoy primero, después vamos a empezar en el partido domingo que viene. ¿Con Ortiz qué pasa que por ahí no terminan los partidos? No, tiene una patada que le dieron hace como 15 días en el gemelo, lo tiene endurecido y entonces a medida que va jugándose en el PSMA, y bueno, para no arriesgarlo y que no se pudo curar rotura, hoy pidió el cambio él, no es cierto, un poco anticipado, nosotros le hemos matado un poco más, pero lo sacamos. ¿Y el rival no hizo nada? No, porque el rival no hizo nada, el rival no hizo el rengano, obvio que le molestaba un poco, estaba la posibilidad de que desdobliera de nuevo, se contraturara y por ahí también se rompiera, así que por eso no lo sacamos. ¿Y el rival no hizo nada? ¿Cómo? No, la tranquilidad para el desarrollo del partido, bien parado, o sea que ellos no tuvieron muchas posibilidades de llegar a lo estar, después cuando estábamos 3 a 0, llegaron un poco más porque bueno, el control ya estaba puesto y se pararon un poco más atrás, los detrás llegaron un poco, pero en general la tranquilidad y las alas trabajaron bien, defensivos defensivamente, porque llegaron, y en general todo el equipo rindió de forma parecida. ¿Le dio lo que es para el equipo de refuerza? No, 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 sí, lo dio lo que sí, pero hay que buscarlo, la cuestión es encontrarlo. ¿Qué es lo que necesita? No, hay que ver un buen jugador, no hay que interés, pero vamos a ver, porque quedan todos los jugadores también. ¿Se habla de Marco Navarro? Sí, pero se habla hace como un mes y medio, ya que habló todo el equipo. ¿O sea que se se brotó todo el equipo? Bueno, sí, hay que ver, porque es un chico que ya conoce el club, que ha sido destacado acá, allá lo está jugando, tiene posibilidades, pero el equipo allá no lo necesita, tiene posibilidades.